Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Hacen acto de presencia los jefes de Estado y de Gobierno al Salón de Honor, el Libertador General en Jefe Simón Bolívar, de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde está instalada la capilla ardiente del Comandante en Jefe Hugo Chávez, Presidente de la República y líder supremo de esta revolución bolivariana. Agradecemos la presencia en esta ceremonia. El señor Raúl Castro, Presidente de la República de Cuba. Señor Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua. Señor Roosevelt Skerritt, Primer Ministro de la Mancomunidad de Dominica. Señor Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador. Señor Ralph González, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas. Señor Baldwin Spencer, Primer Ministro de Antigua y Barbuda. Señor Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile. Señora Laura Chinchilla, Presidenta de la República de Costa Rica. Señor Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia. Señor Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana. Señor Mauricio Funes, Presidente de la República del Salvador. Señor Otto Fernando Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala. Señor Donald Ramotar, Presidente de la República Cooperativa de Guyana. Señor Michelle Martelly, Presidente de la República de Haití. Señor Porfirio Lobo, Presidente de la República de Honduras. Señora Portia Miller Simpson, Primera Ministra de Jamaica. Señor Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Ricardo Martinelli, Presidente de la República de Panamá. Señor Ollanta Humala, Presidente de la República del Perú. Señor Kenny Anthony, Primer Ministro de Santa Lucía. Señor Denzel Douglas, Primer Ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Señor Desirederano Buters, Presidente de la República de Surinam. Señor José Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay. También saludamos a los países amigos, el señor Alexander Lukashenko, Presidente de la República de Belarus. El señor Mahmoud Ahmadinejad, Presidente de la República Islámica de Irán. Señor Teodoro Obiang Engema, Presidente de Guinea Ecuatorial. Señor Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. A todos los demás invitados especiales a esta ceremonia, agradecemos su presencia. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional. Les dan la más cordial bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno, a las autoridades nacionales presentes a la ceremonia oficial en memoria del comandante en jefe, Hugo Chávez. Presidente de la República y Líder Supremo de la Revolución Bolivariana. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Honores al comandante en jefe, Hugo Chávez, Presidente de la República y Líder Supremo de la Revolución Bolivariana, bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y dirigida por el maestro Gustavo Dudamel. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Gracias!